¡Hola festivalers! Ya llegamos al festival hecho por ellas para todos. ¡Era 2024! ¡Uh, uh, uh, uh! El festivalera celebró su primera edición con un cartel liderado por féminas talentosísimas que no solo pertenecen a un género, sino que demuestran que somos buenas en lo que nos pongan. Además que en su backstage tiene morritas haciendo que todo lo que vemos en el escenario sea posible. Ingenieras, sonidistas, ejecutivas, personal de limpieza, policías y muchas más forjaron los cimientos. Vamos a revivir lo sucedido en el autódromo y hecho por ellas para todos, todas y todes. Música El día se notaba nubulado, pero una luz salió del escenario para enamorar a Lera 2024. Francisca Valenzuela lució hermosa con esa pancita. ¿Y qué decir de su voz acompañada de Jimena Zariñana? Es que ya no queda nada para ti Necesito encontrar un momento en ti Es cuando dices va a pasar Lo que más duele Lo que más duele Y es saber que tú estarás Cuando despiertes Cuando despiertes Te lo digo a ti Me lo digo a mí Lo podemos sentir Esto es de verdad Ya no se trata de ti Ya no se trata de ti Valenzuela tuvo mucho que ver en la organización de este evento Pues ella colaboró desde su experiencia como creadora del festival Ruidosa ¿Han asistido? ¿Han asistido? Una leyenda de la música separó en el escenario Sedan Qué orgullo tener a Linda Perry en México Si no conoces su carrera Ella es una de las creadoras de todo el pop noventeros Yo soy hermosa No importa lo que dicen Words can't bring me down I saw Heather Falling from her eyes Like a long last look Before I say goodbye We can win But we can lose And I'll never know What lies with you Now you're gone And there's no one left to fight Dramatic red illusions A feeling of pain Like we say I am All of us right here It's funny Esta señora fue de los actos que mejor sonaron Y eso que traía varios instrumentos acompañándola Por cierto, notamos que en este festival hubo muy pocas fallas de audio We can be lovers We can be friends We can be dreamers We can pretend You're like a chain of heart Broughtled by the stolen choice We all want something Yeah We all want something Ya lo verás No te preocupes por mi Tengo mil razones para ser feliz y tú Pilera no pudo tener mejor embajadora que Jimena Zariñana Una de las poperas más talentosas invitó a otra super mujer Patti Cantú Darte cuenta que al final perdiste tu Última canción que a la parte Si tú te vas Sé que hablar es tarde más Lo dicho, lo dicho está No hay más Mírame a la cara por favor No seas cobarde Tus mentiras llegan tarde Ya no hay nada que no salve Mírame a la cara no me mientas, tú no lloras Si tan fácil te enamores Si tan fácil te enamores Nuestro amor tú no me llorar Y poco a poco Me llorar Me llorar Me llorar No estuvo muy cerca de la prensa en días anteriores Para darnos todos los detalles y avances que iban teniendo Además también se involucró en la protagonía del partido Y te creí Trabajo en el social De tu hermano Mi condesa Mi corazón Puede llegar A acostumbrarse Si 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 La felicidad Te mandó La que no va Si Para demostrarte Que al final Sin ti no puedo estar conmé Lamentablemente no pudimos ver mucho del show de Daniela Espalas Pues en este momento cayó un diluvio en la ciudad Tal vez sí deberían moverlo de fecha para el siguiente año ¡Suscríbete al canal! Desde Los Ángeles, California, Volove Kisha Quien dio uno de los espectáculos más teatrales que vimos en el festival Y parece ser que su ritual musical ahuyentó un poquito la lluvia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que este festival no tuvo una buena convocatoria A pesar de que el line-up era muy bueno ¿Qué crees que pasó? Do your words, baby, give me hell Hey, me harder It's not that love that I've heard Now I can't take it to make it hard Hey, me harder ¡Festivalers! Seguimos en el Festival Era Y pues nos llovió, cabrón Muy cabrón Lo bueno es que nada, llovió poquito Lo malo es que llovió justamente con Daniela Svara Y la verdad, decidimos rebugiarnos por el equipo Pero la verdad, sí llovió muy cabrón Sí, una disculpita para los que querían a Danielita en esta reseña No se pudo, pero lo bueno es que es un artista que nos gusta mucho Y que tenemos seguido Y nada, me gustaría decirles Antes de que continúe este video Que vayan a seguir a Wabi Film, por favor Ahí tírennos el paro Si tienen una banda y quieren hacer un video Ahí contacten Contacto a Wabi Film.com Si dicen que van de parte de los festivalers Tienen ahí un 20% de descuento Entonces, vayan a seguir Aprovechen Recuerdo que hace muchos años Me topé con un video de una chica tocando en las calles Y ejecutaba diversos instrumentos con look Su nombre era Tashultana Y apenas se nos cumplió el sueño de verla ¡Suscríbete! 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 Lamentablemente Tash tuvo varios problemas con el audio A veces iban hasta arriba los bajos y opacaban su voz Fue el único detalle que hubo en todo el festival Una potente voz salía del escenario HCBC, cortesía de Demi Lovato Después de 7 años pudimos tener de nueva cuenta a esta diosa de la música pop Pero todo lo que se dice en la 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 I called your cell phone, my love But you did not reply, the world desires If you want it, we can take it If you just take my hand, you're still turning back now Let me try to understand Let me give your heart a break If you just take my hand, you're still turning back Because we're not too late There's no time to wait, to wait So let me give your heart a break Let me give your heart a break A hundred million stories and a hundred million songs I feel stupid when I sing Nobody's listening to me Nobody's listening Otro dato de vital importancia Es que en este festival no vimos peleas, malacopas Incluso nos percatamos que casi no se consumió alcohol ¿Será que las morras y la comunidad LGBTQ+, ¿Sí se sabe divertir sanamente? I need someone ¡Suscríbete! Después de tantas veces que nos han visitado por fin pude ver a Ladyfair, un acto que estuvo en la carpa Nivea y tuvo menos gente de la que esperaba. ¡Suscríbete! 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 Había muy pocas amenidades, pero una de las que más nos llamó la atención fue la marqueta. Un mercadito con un pequeño escenario para que las bandas indie de morras puedan tener exposición ante la gente. El mejor show que nos pudo dar este festival tenía que ser de una morrita con raíces mexicanas. Camila Cabello plantó un escenario increíble y nos dejó boquiabiertos a todas con sus coreografías. Estuvo muy bonito que esta reina siempre se comunicara en español. Pero no nos gustó tanto que en todo el concierto le estuviera siguiendo una cámara, hacía muy rara la experiencia. Camila, tu música me salvó. ¡Bravo! ¡Te quiero mucho, mi amigo! Y me encanta tu outfit, ¡I love you! Yo te voy a encontrar. ¡Camila! ¡Me ponemos un 10 a todos los bailarines! Y también a los chicos que estuvieron haciendo VMA. Sin duda esto le sumó bastante al show de esta mujer. ¡Me? ¡Me ponemos un 10 a todos los bailarines! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Evan Essence juntó a todos los chavorrucos para mover la poca mata que nos queda. Evan Essence juntó a todos los chavorrucos para mover la poca mata que nos queda. Ya los habíamos podido ver en el Pulso GNP, pero no se compara con el gran audio que tuvieron en el ERA. Además, el público los trató mucho mejor que en Querétaro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Activando la campanita! ¡Comparte con más gente que ame los festivales y conciertos! ¡Mucha música! ¡Festivalers!